Pero bueno, a veces hace lío. Estoy hablando de nuestro amigo Fede Ball. Lo fuimos a buscar porque, bueno, después de las declaraciones explosivas, diría, de Sofía Aldrey, queremos saber qué tiene Fede para decir, si es que tiene algo para decir. Lo compartimos. A ver. Fede rompió en silencio tu ex. No puedo opinar mucho de eso, Guati. ¿Cómo lo tomaste? No, lo tomo bien. Ella puede hacer lo que quiere. No tiene que pertenecer al medio para opinar. Uno puede opinar por un tema que es mediático y está como en boca de todos, que ella misma se ocupó de mostrar los chats y demás. Entonces está bien que hable porque, digo, es la única... ¿Todo San Marte? No, 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 para nada. Para nada, para nada. A mí no me molesta nada. El principal tipo que tuvo un problema fui yo. Habló también Sofía de la charla que tuvieron. Ella dijo que fue solo una vez. Vos habías dicho que fueron para las charlas. No importa cuántas veces fueron. Una cosa es lo que decimos en la tele, una cosa es lo que pasa en privado. No estoy de acá para desventir. Que no perdonó ella. Perfecto. No pudo. Y entiendo, y entiendo. No debe ser fácil. No debe ser fácil perdonarme. No debe ser fácil ser mi novia. No debe ser fácil un montón de cosas alrededor de mí y de mi espacio y mi círculo. Tu mamá también habló de las declaraciones de Sofía. No estoy de acuerdo con qué hable, se lo digo en privado. Me parece que esto es tirar más leña al fuego. También que te, Stefi, en el programa que hablen del tema, a vos te incomoda. No es una incómodidad. No es una incómodidad, no es necesario. Si ya pasó hace muchos meses, si ya está bien, Sofía está bien, yo estoy bien, estoy en pareja. Sofía, no tengo idea, pero espero que esté bien. Entonces hay algo de que me sigue como un toque tocando en el pasado. Ya está, mami. Podés hablar del tema y siendo una conductora que está ajena. Siguen las acciones judiciales de Stefi, también por los chats que se difundieron. Yo no puedo creer que esta causa llegue a una justicia, a un juzgado y que alguien diga, bueno, vamos a iniciar la acción. Una pelotudez, una pelotudez. Debías hablar con Sofía después de lo que dijo. No tengo por qué nada más para hablar, me parece. Ya está, y ya hemos hablado mucho, aunque ella diga que hablamos una sola vez, hablamos mucho. Pero no pasa nada, está bien, una cosa es la que se dice en la tele, otra cosa es la que pasa en la vida real. Bueno, Federico Bal, enojadísimo, ¿no? Enojado. Lo veo re enojado. Incubo, estaba, ¿no? Está podrido, ya, harto de este tema. Él se había dado vuelta a la página. ¿Cuánto hace un año? Bueno, chicos, pero hubo un fallo en la justicia. Si la justicia falla y se vuelve el tema, me parece que vos tenés que responder. No, no, no la justicia. Es Stefi que lo publicó, porque si no hubiera publicado nada quizá no se hablaba. No, pero el tema se reabrió. Era lógico que lo iba a publicar y además es un fallo donde la saca Janina y saca Aldrey, él las absuelve. El tema se reabrió por las declaraciones de Sofía, ¿no? Claro, por la nota de Sofía. El tema se reabrió porque Sofía habló y lo que quiere Fede es que el tema no se hable más porque él se supone que había hablado en su momento de Sofía, le había pedido a Burlando que no le haga juicio. O sea, él trató de hacer toda una cosa para que quede todo. Se suman las dos cosas. Claro, pero Sofía después de un año decidió darle la nota a Lam, habló, dijo lo que pensaba, habló de Stefi, porque todavía esta historia quedó, no se olviden algo, cuando Sofía va a la justicia, dice, yo no vi nada, no había chat, yo la verdad nunca terminé de entender nada de toda esta historia. Y aparte también él que ya está empezando otra historia. Sofía, la chica que vive en México. Claro, que supuestamente este verano van a pasar juntos. Porque Flor viene a la Argentina y se instalaría en Mar del Plata. A Flor le va muy bien en México, Flor es bailarina de programas como ¿Quién es la más cara en México? Que le va súper bien. Ella baila como los dioses. Sí, 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 es una gran bailarina. Es una gran bailarina.